qué tal amigos bienvenidos sean a su canal el rey de los caminos y el día de hoy vamos a utilizar estas góndolas que tenía guardadas las góndolas bilchis a cara ya la moví son unas góndolas bilchis que soportan muchísimo muchísimo tonelaje vean nada más que bonitas están y el camión está de lujo para estas góndolas veanlo nada más qué bonito es y todo completo se ve de maravilla chequen y estamos aquí arrejolados amigos estamos exponiéndonos a que nos den un golpe aquí entonces pues vamos a ir a cargar dejen les muestro bien el mapa estamos aquí en jabri vamos a cargar y vamos a llevar esta carga no recuerdo que es a glasgow ahorita vamos a tomarla pero es un viaje bastante pequeño de 250 kilómetros y pues como pueden ver estamos en esta parte en la parte de arriba del mapa déjenme comentarles que hace días estábamos llenando una góndola de de chatarra y antes de avanzar les voy a comentar esto esto que me pasó llegó un cuate con un t800 y llegó una y con una góndola la llenamos de chatarra de fierro lleno de de óxido partes sobrantes que utilizamos en nuestro trabajo las cuales como les comento son sobrantes de proyectos grandes y se llenó la góndola y traía más o menos estaba estaba llenísima y tenía muchísimo metal yo pensé que estaba muy pesada y cuando el chavo llegó a a cargar este llegó nada más con una góndola el t800 y la góndola ya estaba ahí llegó y enganchó la góndola le preguntó oye como más o menos como cuánto cuánto peso traes y me dice el cuate pues yo pienso que van a ser como unas 18 20 toneladas porque seguido y nosotros aquí en esta empresa él trabaja para una empresa que se llama gravace y son gondoleros todos ellos son gondoleros la mayoría traen góndola o traen low boy para transportar las retroexcavadoras la máquina esa que tiene una espátula una una escrepa una espátula bajo motoconformadora creo que se llama este la planadora algunos piloters entonces transportan todo en low boy y los demás la mayoría de sus camiones traen góndola entonces le comenté más o menos como cuánto traes y me dice más o menos como 18 toneladas porque aquí normalmente una sola góndola la traemos con 45 50 toneladas porque es llena de grava o de o de arena que está bastante aplanada ya carajo en una sola góndola meter casi 50 toneladas y se me hizo se me hizo bastante raro una vez que fueron por por la que fueron a la báscula y pesaron para destarar el camión y que saliera el peso real de lo que traían traía más o menos 19 toneladas sé que no se equivocó ni con una tonelada este cuate ya ya le tiene bastante bien tanteado todo el tema de los pesos desde cómo se comporta el camión se me hace bastante curioso tener esa experiencia pero bueno una vez comentado esto amigos pues yo pienso que vamos a ir a darle vean lo que padre se ve déjenme meto aquí a la cabina aquí se ve mejor pues vamos a darle amigos son es muy temprano déjenme les pongo el el robot advisor a ver ahí está más o menos son las 6 25 de la mañana y pues nada más estamos esperando a que se haga un poquito más claro para que nos puedan abrir y cargar vámonos amigos 600 caballos de potencia traemos porque de verdad que es muy pesada esta carga qué bonito camión amigos qué bonito camión jala durísimo este motor vamos a ver si así se comporta con todo el tonelaje que le vamos a poner ahorita aquí en el problema le podemos meter como si no hubiera un mañana al fin y al cabo estamos vacíos amigos estamos a 12 kilómetros de donde está la carga y voy a encender las luces no voy a hacer que vamos a la quinta alta cuarta a carajo cuarta alta tercera alta aquí me ves amigos si la libramos nos llevamos la cerca esa de madera que está ahí nada más crujen los fierros amigos y vamos llegando a cargar amigos y pues bueno vamos a dejar mucho mucho tonelaje hoy nos va a ir bien ese remolque que muchos traileros quisieran tener porque simple y sencillamente se quedan con uno solo levantan el gato y vacían el material ok cuál era amigos a ver creo que era este 374 kilómetros es maíz verdad este es amigos pues vamos a darle a carajo vamos a tener que reversear nada más le presionamos aquí vamos a darle en entrar vamos a ver la carga amigos a carajo donde era esa aquí 92 toneladas de maíz chique nada más vamos a ver hasta más chaparro ya verdad bueno pues vamos a darle amigos y antes de irnos déjenme les muestro el mapa vamos a ir hacia Lewiston bajamos por aquí llegamos aquí a la gasolinera y solamente nos bajamos pues vamos a darle son 374 kilómetros y pues hay que darle amigos vámonos a la gasolinera y 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 vamos vamos a girar un poco a la derecha para acomodarnos ya van las lonas muy bien cerradas y amarradas para que no se vuele el la materia a transportar carajo vamos vamos despacito no llevamos prisa que bien se ven esos árboles ahí verdad nos vamos a cargar hacia la derecha amigos porque vamos a girar a la izquierda vamos a dar vuelta hacia la izquierda la derecha vamos a ir y nos vamos a ir y traemos 18 velocidades y 600 caballos de potencia de la empresa Cummins este Cascadia lo hicimos hombre le quitamos el nitro y diésel y le pusimos un poderoso Cummins amigos vean nada más que bien se ve híjole me dan tanto pendiente en las subidas porque con 92 toneladas amigos créanme que no es fácil ya vamos en la 5 alta y vamos a 45 baja perdón y vamos a 50 kilómetros por hora esto lo vamos a llevar más o menos se ve excelente vean que padre se ve este panorama amigos yo les recomiendo que pongan este video en la calidad más alta si es en el celular se va a ver mucho mejor porque ya tienen mejores pantallas y este traten de ponerlo en 4K o de 1080 para arriba para que se vea bonito y se disfruten los gráficos amigos 51 vamos a ver 55 kilómetros por hora 55 a 60 está bien ya que vamos lejos amigos ok el espejo se ve bastante bien vamos a darle aquí en la subidita vamos a a envuelarnos amigos uy hijo de su madre no hombre este camioncito la regó aquí amigos híjole apenita subimos vamos a meter retardador este camion está de lujo trae retardador trae todas las asistencias posibles se siente como el peso empuja el camion si creen que es buen momento para suscribirse denle amigos es una manera la manera más fácil de ayudarme y es gratis todos andan trabajando todos los traideros vean bien chiquito el camión y ya trae una cajota veanlo ese va vacío se me hacen padres los camiones de ICAP y más los que traen copete que padre se me hace vámonos un Tesla órale qué bonito coche cuesta casi lo mismo que este camión no creo que es más caro el camión cuesta como 4 millones de pesos este camión 3 millones 200 mil pesos cuesta creo ok vamos tranquilos aquí 40 kilómetros por hora no vaya a venir algún imprudente que se nos quiera atravesar aquí otro Cascadia muy bien Cascadia manda amigos está muy muy padre este camión recuerdo como utilicé y como disfruté el mod que hizo Frank Perú en colaboración con Yekoye un Cascadia 2018 si lo recuerdan que era también de este de este estilo hombre estaba genial ese camión me gustaba más el mod que este camión que es de la base del juego aparte su sonido está bien padre sacaba unos sonidos muy muy padres a los camiones y vamos a meternos ya se reduce la carretera muy bien vean que bonitas se ven las lonas y atrás en la parte de atrás hacen clara la referencia de la marca Vilchis que padre remolques hace Vilchis amigos hoy estas subiditas no me gustan amigos no no me gustan miren va gastando diésel a lo loco este ya ya casi lleva un cuarto y acabamos de salir está pesado amigos va todo a full ya le metí la pata todo y no no levanta más más velocidad aquí que onda es una una empresa son silos o que onda es una finca nada más verdad es una bodega la primera la primera modalidad del retardador va el segundo este si baja baja mucho kilometraje amigos 40 kilómetros por hora no se me hace una velocidad alta para cruzar este poblado Kansas parece que ya lo salimos vamos a empezar a meterle por lo menos a 60 70 kilómetros por hora ese ve el retardador chequen la internacional me quiere rebasar pero ya sabe como como es esta onda amigos también es trailero vamos a meter la sexta al parecer ya se revolucionó quitamos el retardador porque ahí bufa nada más traemos luces traemos luces si verdad los cuartitos ahí están las bajas para que nos vean ok no no hay chance de meterle más amigos todavía nos quedan 285 kilómetros más o menos ya ya no levanta más amigos es todo lo que puede este camión que ya es bastante 92 toneladas ole es bastante amigos 92 toneladas híjole se me hace imposible de creer pero los gondoleros esa es el peso que están acostumbrados a manejar ok este malísimo para poner esta cámara amigos le metemos la séptima creen que la aguante yo digo que no pero ahí va no no la acepto muy bien vamos 80 kilómetros por hora se me hace muchísima velocidad para 92 toneladas se nos para aquí enfrente una vaca un caballo de los que andan aquí pastando y va a ocurrir un accidente amigos así que vamos a darle un poquito más calmados ya vamos está aquí está aquí el poblado es que ni lo anuncian en el mapa ¿verdad? nada más es la gasolinera metemos velocidad y su acelerón para que entre la la velocidad entre ahí el retroceso de velocidades ok pues bueno vamos a anunciar nuestra curva aquí parece estar de bajada que bueno porque esta subida no creo que la hayamos logrado amigos vamos a darle uy 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 híjole es que si no nos prevenimos no subimos amigos tenemos que cuidar mucho las revoluciones en este en este viaje amigos porque va bastante bastante pesado miren nada más el Rogelio como va 722 todavía nos quedan 211 kilómetros por recorrer amigos vamos a meterle la siguiente bueno la alta nada más aquí cada cambio de velocidad se siente se siente muy muy pesado ok sigo generando dinero en mi empresa ahí se ven los las cantidades la facturación vean bueno se viene con las manos vacías pero hay otros que si llegaron con viaje se fueron con viaje y regresaron con viaje ese le costó bastante en 610 euros 1071 euros ya le voy a cambiar a peso mexicano a dólares apenas apenas está queriendo salir el sol ¿verdad? se ve medio lagañoso el día amigos 188 kilómetros ok ok aquí ni siquiera siembran la siembran ah ahí están las pacas amigos si son pacas no verdad uy ya me ando saliendo carajo se puso sola no no supe ni que les puse las intermitentes 71 kilómetros por hora y ya no sube amigos chequeen ya le puse al control de crucero que suba la velocidad y no 72 kilómetros por hora lleváramos una caja seca o el foot de cajas secas no hombre fuéramos a 120 kilómetros por hora ahorita vaya que chulada amigos ¿qué les parece si ocultamos el route advisor el mapa aquí se oscureció ¿qué pasa aquí? está nublado 70 kilómetros por hora va disminuyendo ahorita se recupera aquí en esta como bajadita que viene le va a 71 kilómetros por hora a 60 vamos a pasar esta curvita que está bastante amplia no había necesidad ni de bajar la velocidad pero por obvia razones de la carga le bajamos un poquito ahí va el cascajo a todo dar lindo camión se maneja muy cómodo no me gusta como está hecho su cabina como que siento que me tapa mucho la visión lo pueden ver aquí en el video pero por fuera es un camión bastante bastante hermoso muy futurista que se ve me gusta bastante el Cascadia ok va muy bien amarrada la lona llantas bien vamos a aprovechar la bajadita amigos que onda con esta hora amigos se ve muy muy oscuro que pasa ahí ya es ya es un poquito tarde ah carajo pensé que era accidente vamos a la 6 baja para poder miren está super leve esta subida está pendiente y ya renego el motor déjenme decirles que si renego el motor todo todo es retardador desplazó un video que si no 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 ya son las 9 de la noche amigos ya se nos hizo noche yo pensando que íbamos de día verdad nos quedan 73 kilómetros nada más yo pensé que salimos o sea se tardaban 12 horas en cargarnos y apenas me percaté de eso es que quedó el clima exactamente igual y no me percaté amigos pero ya son las 9.42 yo a las 7 de la mañana estaba estacionado ahí donde les presenté el camión les comenté a donde íbamos a viajar y pues se me fue la onda amigos se me fue la onda luces altas un viaje de noche como no ya tenemos bastantes en hacer viajes de noche que si todos me gusta hacerlos en el día se apresan más las texturas del camión del remol que todo se ve mucho mejor pero también me gusta hacer viajes de noche aprovechar las luces estamos a 52 kilómetros de poder entregar este viaje 36 minutos más o menos luego luego se vio el que bajó las las luces ok si no te has suscrito suscríbete al canal dale me gusta y ayúdame a compartir este video eso ayuda mucho mucho a tener más suscriptores amigos para crecer esta comunidad somos muy poquitos si necesitan mejor calidad díganme háganmelo saber y vamos a tratar de traer mejor calidad en los videos se los prometo ya se ve el cielo estrellado en el retrovisor chequen oh que padre vamos a dar una noche amigos 24 kilómetros más o menos 16, 17 minutos para poder entregar este viaje viaje muy bien pagado por cierto te lo voy a mostrar cuánto nos van a pagar ya escucharon el zumbido del turbo oíganlo ese es el zumbido del turbo carajo ah se frenó por el camión ¿verdad? si vamos a dar vuelta bien hombre ahora es lo que estoy dando oíganlo oíganlo uiganlo que va a llegar uy vamos muy fuerte amigos ya pusimos las intermitentes no voy a salir una camioneta de esta empresa está muy malo el terreno amigos se ve muy parejito pero no lo está bueno nos vamos despacito 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 vamos bien solamente nos espera el velador porque los demás ya dejaron de operar a menos de que haya turno vespertino tiene muchísimo avance esta esta caja de velocidades a pesar de ser de 18 marchas tiene muchísimo avance chequen avanza demasiado amigos es una belleza jugar este juego con volante y palancas amigos si ustedes creen que hacer el gasto de la palanca del volante de las botoneras es mucho y no es redituable créanme que vas a ser horas y horas de diversión ha a carajo no no vamos a a reversiar ahorita Ok. Pues bueno amigos, aquí lo vamos a dejar. Nada más le vamos a dar un poquito para atrás. Ya se nos alargó el vídeo. Valeu. 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 ¿Qué pasa? Uy, ya se nos tapó. Que el doli está chueco, amigos. Tenemos que enderezarlo. Ahí está ya, ya se enderezó. 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 Pues bueno, eso es todo, amigos. Les agradezco su tiempo y atención. Y les deseo que sí han pasado un excelente día. Yo ya me voy. Hasta el garaje a descansar y a dejar este camión tan poderoso que pudo 92 toneladas. Pues vámonos, amigos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!